Me ha metido el sentido Es que me estaba disparando para abajo De cintura para abajo me estaba santo Ay mi ca... No, no Uff Nooo Nooo Ay que crasolo eso Has abandonado tus miedos Esto esta guay tío Le da un limpernazo en toda la nuca Es la pelea tan rara que hemos tenido otra y yo Venga va